Jóvenes o adultos que residen en la isla de Cozumel, que desean ser parte de la policía estatal y trabajar como custodios de la cárcel, pueden acudir a esas instalaciones para más información sobre el reclutamiento y la recepción de documentos. Afortunadamente tengo la instrucción también de poder invitar a la sociedad del municipio de Cozumel para que por favor, quien desee participar en la convocatoria que estamos emitiendo para el reclutamiento de personal, nos puedan auxiliar en esta parte. En este sentido, pues vamos a hacer una convocatoria abierta a toda la población que desee participar y con todo gusto involucrarlos también en esta parte. Yo creo que es una oportunidad de trabajo que pueden aprovechar la sociedad de Cozumel, los jóvenes, o quien desee participar, son requisitos mínimos y yo creo que muchos están en condiciones de poderlos cubrir y poder participar y trabajar de mano con nosotros. Me interesa que sea gente aquí de Cozumel porque finalmente es una fuente de trabajo muy honesta, muy responsable en la que podemos nosotros apuntalar con esta parte. El personal de seguridad, como usted y todo el mundo lo sabe, pues siempre carecemos de esa parte. Pero hoy se va a profesionalizar este sistema, estamos ya sobre el tema y pues yo creo que esperemos tener pronto respuesta de la ciudadanía para que nos esté apoyando con lo de la convocatoria. Así también, se están implementando políticas penitenciarias para poder llegar a una certificación a la brevedad, para cumplir con todas las normas que se les requiere para poder obtener dicha certificación. Y ahorita con lo de la certificación vamos avanzando, se están implementando políticas penitenciarias para que logremos ese proceso de certificación y que esperemos que a la brevedad posible se dé cumplimiento a todas las normas que nos establecen, que se establecen para tal efecto. Y finalmente, pues yo creo que vamos a tener que implementar también, por supuesto, algunas actividades que son en favor de la persona interna, que vaya realmente a un proceso de reinserción social, ¿no? Porque eso es lo que nos interesa, mejorar la calidad de vida al interior del centro penitenciario, que el interno tenga una estancia lo más, pues, en materia de salud limpia, que sea más amena, dándole actividades culturales, e invitarlo realmente a que se tenga una reinserción social. Con imágenes de Fidel Sabido, informó para Canal 10. Landi Vera.